¡Ey! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Zombie Army 4! Y bueno, vamos a ir a por... ha salido el DLC, primer DLC del juego, en el que nos han puesto un capítulo entero llamado El Laboratorio del Terror. ¿Qué es esto? Bolsa de munición de escopeta. Pico mejorado. Enriquecimiento cuerpo a cuerpo. Vamos a cambiar esto, vamos a ponerle las manos donde estaba esto. En otras, ¿no? Para que vean, tenemos que encontrar nuevos documentos y tal. Se reduce mucho el tiempo de carga de los ataques especiales, cuerpo a cuerpo, ¿no? En cada hora aproxima la mano zombie, vale, este sí es uno. Vale. ¿Qué más? Documentos. La capacidad de escopeta podemos cambiarla por el tema de los documentos. Cargador, no, esto no es. Indicador de proximidad, está cerca de un documento. Vale, pero había uno que era cómic. ¿Cuál era el de los cómics? Acción heroica. Vale, ahí están los cómics. Bueno, ya creo que lo encontraremos igual, ¿eh? No era muy complicado. Prefiero poner las manos, ya está. Vamos a poner las manos que las tengamos visibles para encontrarlas más fácilmente. También este DLC, aparte de ponernos un capítulo entero con cuatro... Vale, esto no hay nada nuevo. Sí, aquí nos han dado la... La PPSH41 la usaba mucho en el Call of Duty 5. Pero mucho, mucho. Tengo que terminar de subir la escopeta, o sea que... A maestro, vamos. Que queda poquito. Con lo cual, vamos a seguir con la escopeta. Y francotiradores. Nuevo la carabine. Mira, la M1 carabine. Esto sí que lo podríamos cambiar. Mejoras que tiene esto. Vamos, 15 balas. Se puede subir a 30. Es muy flojita. Vamos a llevarla, va. Vamos a ir subiéndola ya. Esos requisitos nos pide... Elimina con balas divinas. Vale. 10 oficiales suicidas eliminados dándoles en la... En la cora, en la copa. Me estoy quedando ciego. ¿En la cora? Bueno. Ya veremos. Aldio. Vamos a cambiar el arma. Vamos a usar... Sí. Sé que a lo mejor la cagamos y tal, pero... Vamos a ir subiendo un poquito. Ya tengo la Hewere subida a tope. Vamos a cambiar el arma. Me hubiera gustado subirla, vamos a ir a la gana. Que es más lentita. Es más... Es puro cerrojo. Y bueno, vamos a empezar con el capítulo. El personaje llevamos a Karp infiltrado. Y mejoras... Bueno, llevamos la mano, cuerpo, cuerpo, bala. Perfecto. Perfecto. Vamos al lío. Aplicar la selección sobre el screen en el punto de control. Sí. Terror Blab. Es un DLC. No es gratuito, evidentemente. Es de pago para los que tenemos la edición de lujo del juego. Pues ya decían... Si no recuerdo mal, ponía que iba a haber tres DLCs. Este es el primero. Espero que lo disfrutéis. A mí el juego ya de por sí. Hemos recuperado Roma, pero el ejército de nazis... El zombi sigue llegando. El blame debe estar con el relic que trae a Hitler de la muerte de la muerte. Incluso que lo tenemos, todavía no entendemos su poder real. Así que es donde tú viste. Enfiltrate el labo y utilice su equipo para analizar esta nueva relic. Si no, no se puede confundir a nadie con esto. No dejes que el relic fallecer en manos enemigos. Hemos recuperado Roma, pero siguen llegando muertos. Y entonces nos mandan a Baviera. Que es donde está el laboratorio. Según creen. Bueno, según creen, no. Evidentemente ya se ve que nos estamos infiltrando. Que bueno. Buena entrada, ¿eh? Venga. Como no tienen expresión ninguna. Los documentos sí que tendremos que buscarlos, ¿eh? Tiene mucho zoom, ¿no? Menos mal que la escopeta, la secundaria, nos hemos quedado con la escopeta. Bueno. No hay nada por aquí. Una mina de metal. Bueno, las armas no las voy a cambiar. Bueno, empezamos. Ahora sí. A salir ya del repugio es oficialmente empiezas. Laboratorio de Swinger. Hay que buscar bien los documentos, ¿eh? No suelen ser muy complicados. Hay la sala de control. Y tenemos puesto la mejora. Tendría que salirnos si está por aquí, pero no, no, no. Por aquí no está aún. Espero tener la mejora puesta. Oh, se me ha ido justo. Este lleva casco, tío. Es que si no estaría muerto ya. Sí, este es un genero. Por eso no lo matamos. Un poquito de limpieza. Y antes de bajar, miro a mi alrededor, ¿eh? Toma el viento. Muerte divina. Bueno, hasta ahora como ha llevado al personaje zombie, pues lo que es la habilidad de las balas divinas y las ganas divinas y tal, no la podíamos utilizar porque no podíamos lo que hace es regenerar salud y con el zombie no regeneras salud cuando usas balas divinas. No, 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 no. No, 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 no No es lo grande que será la pantalla. Parece que hay nada por aquí. No sé qué es eso. Al final han puesto un capítulo entero, que es lo que yo debería hacer para que te saliera rentable el gasto de dinero de un DLC, de una edición de lujo. Y al final, pues mira, ya tenemos el primer capítulo. El primer DLC es un capítulo entero con cuatro pantallas y encima nos da una pantalla de horda y armamento nuevo. Ha salido bastante rentable. Eso que el juego, evidentemente, no ha debido vender mucho porque a este tipo de juegos no le gusta más. ¿En serio? Mira, tinta. Si tuviéramos la mano cerca saldría Debería salir Ahora que los Los documentos No Le he puesto la habilidad para buscar Porque creo que los voy a encontrar Suelo mirar muy bien Por aquí es una buena zona para que estén Antes de darle al botón Voy a esperar un poquito esto Además es que brillan tío Tenemos documento Aunque no hay potenciador Documento Comic y mano Vamos a empezar la pantalla Puede ser que no haya nada aquí Que narices estamos abriendo Y la mano ya me sale Ya me sale la mano Vamos a abrir por ahí Munición Que no teníamos de franco Hablando de francos Suicider down Una vez que se le da Sin embargo No esta vez Toma toda la chola Lo está reviviendo estas Buah, lo que tenemos aquí metido Dime que no lo he matado No lo he matado Y le he dado la mano y no se coma Increible tío Que le he dado la mano y no hemos visto donde estaba Debería estar en la grúa aquella Hostia que mala fata tío Vamos a buscar al pesado de este que está invocándolos Ya lo he visto Te voy a revivir No, vea, se tira al suelo Te voy a revivir No, 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 no No, no 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 he visto la mano tío Y le hemos dado A Lucy Yo creo que estaba en esta grúa Que hemos disparado hacia aquí O aquí encima Hemos disparado aquí Y estaría en la grúa En esta de aquí Por el ángulo del tiro No tiene No tiene otra explicación O sea, si un tío estaba aquí Franco Tendría que estar en la grúa Hay que tener mala pata, eh Para dar a la mano Con todo lo pequeña que es Y darle a esa distancia Sin querer Y por cierto Documentos que... Nada... Estamos jugando en normal En un cajón fácil No se aprende nada Bueno, si el mapa Vale, pues... Yo creo... Que he mirado bien Para que no hay nada Wow Toma A tu casa Que guapo tío Con el cubo ahí De... De la fregona O sea... Tidididinti... Aaaaaaah . 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 Por si acaso No lo tenía muy claro que lo hubiera matado A ver, tumbado lo he tumbado Lo atravesado, pero... . . . Que estuviera muerto, remuerto, no lo tenía tan claro. Tiene papeles. Normalmente brilla. Uy, hasta eso. Sobre todas las ventanas, a ver si ahora se ve algo diferente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí aún no hayamos encontrado un documento. Bueno, hemos encontrado la mano que no la hemos llegado ni a ver. Pero estoy convencido por el ángulo que llevaba el tiro que estaba en esa grúa. Porque si no, no entiendo cómo le hemos podido dar. Nos hemos cascado al del bazooka y hemos dado la mano. Se va por allí y para qué cae. Entonces, esto es Xvangal, ¿eh? Sí. Hemos dejado un equipo de reconciliado antes de sabíamos lo que estábamos tratando. Estaban en la oscuridad. Vale, hemos encontrado cómic. Pe, 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 a ver cómo es. ¡The last man, the last round! Bueno, ya nos queda solamente el documento. Hombre, no es que estuviera escondido. Pero si bajas la escalera y te vas directamente a la misión. Y no sabes por aquí, pues... A lo mejor, dando la palanca se abría esta puerta, también puede ser. No es que estuviera escondido, pero... Puede ser que te lo pasaras. Ahí va. Unos botos, ¿no? Hostia, encima me quema. Pero con todo es que hay una metralladora al fondo. Que no la veo. No. Estaba. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! Que bueno, pues va bien el M1, la carabina. No te levantes, esto es la carabina que hemos usado, está siendo bastante llevadero. Por ahí es por donde se ve en realidad, ¿no? Vamos a mirar aquí. ¿Verdad? 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 No tengo para ejecutarlos en lo que explotaría Al final me ha hecho usar la habilidad ¿Quién me está pegando? ¿Por qué estoy perdiendo vida? ¿Para que no tenga un fondo tirador? Me caigo Me está disparando este, tío Bueno, volvamos Está bien todo bien Ahora es algo que no está abierto este Nos falta un documento solo Y ya no tendremos que explorar más Y míralo ¿Esto qué es? Bueno, esto si lo queréis leer Le dais a pausa y lo leéis Amor mío Mis captores por fin me han revelado ¿Por qué me han encerrado? Por un puñetero trozo de metal Está bien, bueno Es que mola leerlo porque tiene su gracia Si es la historia que no Estos juegos nos quedan en una narrativa cojoduda No, que va al contrario Es bastante simplona y cutre Pero bueno, para seguir un poquito la historia Y meterte un poco más en el juego Pues va bien leerlo Ya no tenemos que explorar Ya solamente tenemos que llegar por el final Ya tenemos todo lo que tenemos que Que tener Para arriba Tenemos muchas cajas para granadas Esto es que vendrá algo guapo Guapo, guapo, guapo Interacto a No, justo la caja Justo después de cuando vencemos a A Jim Qué guapo Vale, ¿por dónde pueden venir? De la pasaría Esto que es Mentiradores Bien ¡Cantar! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lunos maravill CHUCY! ¡Más alombardos! ¡Alecón agitados! ¡Suscríbete! ¡No, los maravillones! ¡Vamos para atrás! ¡Es un pericolet y esplendido! ¡Si, si, mayas! ¡Suscríbete y esplendido! ¡Vamos para allá! ¡Ahí va! ¡Es una excelente armada! me cae con la madre vostra no cuida voy a poner tirantuar macho 3 la musiquita mola a ver que te caigas 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 me esta rasando me esta rasando me esta con franco tirado pero si que se gasta se chupan las balas este franco tio te caigas te caigas te caigas por donde va el lanzallamas que no ahora te quedamos del franco este lo voy a hacer es meterle en la cuchilla ya esta se acabo se acabo lo que se daba vamos hola si hombre no tenemos munición de franco que querian tio una cosa que nuestros expertos no se sientan ah de nuevo el franco sal de ahí sal de ahí sal de ahí sal de ahí laboratorio por detras ti 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 tenemos todos eh perfecto pues perfecto pues nada chicos primer capitulo de este nuevo dlc 1 espero que os haya gustado zona 0 se llama espero que os haya gustado que os haya servido eh lo siento por la mano zombis que yo creo que esta en esa grúa porque es que el único el angulo de esa bala va hacia allí y no se como le hemos podio dar al mismo tiempo que le hemos dado al bazooka no lo acabo de entender hay que tener mucha potra o muy mala suerte en este caso porque lo que queria era enseñar donde están los coleccionables y nada chicos espero que os haya gustado que os haya servido no olviden comentar darle like y nos vemos en siguientes videos ahora si hasta luego de uuuu